México tiene un enorme reto para enfrentar sus altos niveles de contaminación del aire. El humo de automóviles, industrias, incendios e incluso la actividad del volcán Popocatépetl son solo algunos de los factores que influyen. Pero una especie de árbol artificial creado por la empresa BioUrban ofrece una alternativa. Y en un proceso de fotosíntesis totalmente natural, porque lo hacen algas vivas que están adentro de los contenedores, logra limpiar esta contaminación ambiental y nos regresa un aire más oxigenado a toda la ciudadanía. El primero de estos artefactos fue instalado en la capital del estado de Puebla, cerca de una universidad. La estructura metálica capta la contaminación y a través de microalgas en su interior, realiza un proceso de fotosíntesis los 365 días del año para devolver el aire limpio. Lo que tenemos aquí son microalgas de agua dulce, las cuales tienen la capacidad de absorber CO2, y nosotros ocupamos en bioremediación de aire. Uno solo de los dispositivos realiza la labor de unos 368 árboles reales según sus creadores. Pero el invento no busca sustituirlos, sino complementarlos, ya que puede estar instalado en zonas difíciles de reforestar. Para estos especialistas, el problema de la capital mexicana, una de las más contaminadas de la región, requiere atacar las fuentes de polución y endurecer las normas ambientales. El sistema no viene a acabar con la contaminación de la Ciudad de México. El sistema viene a alivianar, viene a bioremediar el problema de contaminación en cada intersección o lugar de alta afluencia en el que tú lo instales. El precio de cada biourbán varía según los proyectos, pero ronda los 50 mil dólares. La empresa tiene previsto instalar sus árboles en la norteña Ciudad de Monterrey, financiados por la Sociedad Civil y en Ciudad de México. Ya ha colocado sus dispositivos también en Turquía, Colombia y Panamá. Gracias. 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 Gracias.